Ya ha estado, ¿eh? Vamos Buah, pero esta parte Esta parte con gráficos estilo X5 Tiene que ser... Esta parte era masterizada Si hicieran un remake de esto, sería flipante Sería espectacular, tío Uff, ya se ve por fin un poco de luz, joder ¡Aquí vienen! ¡Rumak! ¡Rumak! ¡Ah, igual! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Lo arreglaré de nuevo! Espera, espera, espera No es que... Me dejó testa A ver si... Espera, espera... No es que... Ahora Otro detrás, otro detrás, otro detrás Tened cuidado ... ¡Ah... no! ¡Ah... no! ¡Ah... no! ...Guardan una barbaridad, tío Guantan cinco disparos Cinco puro disparo, ¿no? Y disparar así, aquí abajo no tiene que ser muy... Sí, un poco Oye, pero ahí hay alguien que se ha quedado ¿Ah, sí? Sí, había uno de estos personajes ahí en el suelo ¡Dios, adiós a los altos, ¿no? ¡Venga, repitámoslo! ¡Vaya, creo que Friarsia me ha dado encima! Tanques para el recuerdo ¿Qué estás haciendo? Tormento en ciernes, desplazamiento ¿Qué coño están haciendo aquí? Bueno Después de que fuerais tan idiotas De volar mi estación Y arrasar el puesto avanzado de Franklin La superficie ya no era segura ¿Y pensaron que aquí abajo estarían a salvo? Ya no estamos a salvo en ningún sitio, hijo Aquí estuvimos durante unos meses Mientras no os acercasteis a las carreteras ¿El que está en la base? Pero ahora vienen a donde no venían antes Y secuestran y torturan a la gente ¿Nexus? Sí, ¿Nexus? ¿Estás sordo o qué? ¡Nexus es el lugar de donde vienen los Locusts! ¡Nexus! ¡Nexus! Oiga ¿Y podemos llegar hasta allí desde aquí? Tendríais que cruzar el lago Pero solo los Locusts pueden hacerlo Esas aguas no son seguras No hay nada que no sea seguro, ¿verdad? Muy bien Cole, Bill Quiero que os llevéis a esta gente a la superficie Dom y yo seguiremos a pie ¿Qué? Pero Si no ellos morirán Luego bajaréis en las excavadoras de transporte Una vez que establezcamos la baliza de Jack ¡Pero nosotros! ¡Kirv! ¡Ahora es cuando te dice que lo estudiará! ¡Venga, a ti! ¡Vamos! Tendré en cuanto a su opinión Sí Cuando te... Sí, cuando quieras saberla te la diré La te la preguntaré ¡Un momento! Esto no quiere decir que tengamos que luchar ahora en vuestro ejército, ¿verdad? Yo no he dicho eso Pero no se van a quedar aquí ¿Qué preferís morir y ya está? ¿Ha visto alguna vez a esta mujer? Se llama María ¡Ah! ¡Qué guapa! Hay algo en su cara que me resulta familiar Quizás tuviera en uno de los otros grupos que bajaron antes En el grupo de Stu, creo Pero al grupo de Stu lo capturaron ¿Pero los Locust se han llevado a los capturados a Nexus? Probablemente O a los campos de trabajo que hay de camino ¿Cómo podemos encontrarlos? Cuando lleguéis a la carretera cerca de la presa Hay un camino que os llevará hasta allí Gracias, Oscar Wow, gracias por las indicaciones Me ha dado mucho de bajar No vais a poder entrar si no sois Locust Oye, Arcus ¿Y si la baliza no funciona? Entonces veremos la ciudad de Jacinto aquí abajo ¿La baliza dónde está? ¿Quién la tiene? Jack Y queremos ponerla, ¿no? Control aquí, Delta Cole y Beard se dirigen a la superficie para evacuar a supervivientes No exactamente lo que queremos es que, eh, hacer lo mismo que hacemos al principio de aquí Nosotros nos dirigimos hacia la fortaleza de Nexus Queremos haber encontrado el camino Recibido, tenemos excavadoras con refuerzos esperando vuestra señal Gracias Lo quieren hacer lo mismo que haces al principio del juego del 2 Que es, eh, marcar con... Se marcar con una baliza y después lanzar un ataque Con esa, eh, con esa baliza, ¿no? Eh, es... No, 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 pero no un ataque de bombas Sino de gente a atacar Parece muy antiguo Quizá eso sea mejor Este es el último camino que pensarían que podemos tomar Claro, es como el Señor de los Anillos Es como cuando van por... Por la ruta... De ella a la araña De hecho, se trae un aire, eh Se trae un aire a la zona esta de... ¿Cómo se llama? Morg... Si a... Morg... Morgul, sí O Moria O algo así Un Nerón ¡Teron, perdón, Terón! ¿Y por qué puedo apuntar? A ver, ahora Rompe el... 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 Un poco Mmm... Es verdad A ver Es su ardo, tío Vale En... Enemigos Esa es una cosa Que me gustaría que arreglasen O hicieran mejor en el 5 Que no fuese... Pero es muy complicado Ah, pero... Aquí a la derecha hay algo Pero aquí arriba a la derecha hay algo No sé, no hay otro camino Puede que haya dos formas de pasarse esta forma Es que creo... No sé si había... Había una forma Pero no sé si era un DLC o algo Te podías vestir Vale, esto es para... No, este... Vale, esto es al principio Creo que te podías vestir de... De un Terón O sea... Nos vestíamos Pero que decía Hay una cosa que me gustaría Para el 5 Es que hicieran Que los enfrentamientos En las zonas de los enfrentamientos No fuesen tan artificiales O sea... Se nota muchísimo Cuando... Cuando va a haber un enfrentamiento Como esto, ¿no te refieres? Exactamente, sí O sea, se nota mucho Es... Es como se ve súper... Muy artificial ¿Lo ves? Vaya No me lo esperaba El combate Eh... Arco, eh Pío Vale Yo me he dado una llave En el arco En el arco, eh Tienes que matar todo En el arco Yo estoy esperando En el frente, eh Vale, aquí abajo está el Terón Y yo lo he muerto Vale, hay... Hay infames Hay infames, eh Hay infames ¿No sube, no? Aquí hay arco, hijo Pero creo que aquí he demotado ¿Por qué lo cojo? Sí, aquí hay arco Claro, para hacer el... El dolor de las armas Ah, es verdad En verdad ¿Dónde está? Aquí Ah, vale Entonces faltarían dos armas, ¿no? Me falta otra más Yo con esta de Cielo Sí, cierto A mí también Me falta solo una La una es Squawk Encantos, eh Encantos Vale, muerte Tengo 166 de la... Del Lancer ¿Lo veis? Mira, aquí también está El símbolo de... El símbolo de los Locust En las barcas Hay que pasar por aquí Parece que al final del muelle Hay un bote Lo necesitaremos para cruzar el... Un puto bote, ¿en serio? Un puto bote de madera Yo conmigo Hay un fontillado justo aquí al principio Vale, veo... Un... Encantos, creo Sí, Encantos, sí A veces cambio un poco A ver si puedo tirarle un... Una fecha vale, muerto ah, no, vale está vivo, o sea, le he dado pero está... vale, él era... vale, muerto si te quieras morir coño creo que le he dado otro al principio yo creo que he visto una munición roja espérate, la munición roja se compartía, ¿no? en principio ¿has recibido munición? no, eso solo en el... vale la munición roja dice que es munición de los locos una que es... yo tengo 502 220 hay un canto sólido ¿quién me ha matado? ¿quién me ha matado? si el canto se estaba gritando ¿quién me ha dado? el de izquierda quedó el... no, vale no, vale marca marca no, vale uno va para allá joder, es de verdad cuando hace eso la guía, tío de verdad voy a disparar al boomer ese que hay ahí al fondo estoy en el punto de morir, ¿eh? si le das con el... le matará muerto de la torreta que hijo de tío ¿te lo das con la torreta? esto sin... esto sin... muficion de la... de la... de la... Si, no se ni como No se ni como Porque simplemente dispara un poco el lance Vale, tiene 194 Vale Ah, he tenido barco ¡Espera! ¡Tú sigue luchando por ahora! No, no Hay que esperar Va, ya está, ¿no? Es que se desmata también a las cosas No, no tengo ni idea No Ah, vale, otra Pero es muy boca vida, ¿no? No, no sabía Los anteriores o estos Estos Es que he tirado una granada de estas de peste Ah Pero no veía, como no veía el efecto encima del barco Pensaba que se había bugueado y se había ido detrás No lo sé Esto parece... Parece emulsión Sí De hecho es emulsión ¿Por qué se sueltan? ¿Tiene el miedo de los favores de emulsión? Emulsión Eso U otra cosa Mantén los ojos abiertos Espera ¿Qué pasa si respiramos esta mierda? ¿Qué es eso? Mejor todo el maldesto Ese barco ya zarpo Sí Yo estoy sin munición Estoy... Estoy seco ¿Qué era eso? Un bicho que no había Ah, un Leviatán ¿Es un Leviatán o el Leviatán que se ve? ¿El cañonero ha vuelto? Espera ¿Es que no me sumen? ¡Acabad con él! ¡Cruza ya! ¿Podemos pasar? Sí Vale, ahora sí Esto sí No tomo a tirar Esto sí Vale, no puedo girar más Qué mirada de torretas, ¿eh? De verdad ¿No puedo girar 360 grados? Claro, 360 así 360 Ah, no he tomado He tomado, ¿eh? Voy, voy, voy Coño, todo un bajador ¿Qué es eso? ¿What? Es como más rara de morir Es que tiene un nuevo cabida, ¿eh? ¿Qué? Está hecho para que sea más fácil Por la cantidad de... De movimiento que hay Está hecho para que sea más fácil ¿Qué? ¿Conseguimos nosotros? No, no No Más a tu derecha No sale un bicho ahora A mí me tiene infinito aquí Si quieres, tú coger Ahí al fondo Me va apareciendo un munición Todo el rato Es que... Está coge ya, ¿no? Sí A ver si coge hasta el top Y ya está Yo no he visto nada ¿Se ha visto algo? Sale... Se ha visto... Se como se mueve el agua Donde es aquí Te estás quedando conmigo ¡A que no se vaya sin él! una de estas de pesto Jómero. No lo veo. Sí, pero está ahí abajo. No. ¡Oye, la troneta! Vale, tío. ¿Dónde está? No lo sé, pero está claro que no se va a ir. Vamos a comer a los dos bichos, ahí, tirando nosotros. ¡Dale, izquierda! ¡Vaya, que tiene! Vale, ¿puede que haya que cerrarlo? Sí, primero habrá que esquivarlo para que no te dé cuando vos caigas. Y pues entonces para que... ¡Aquí viene! ¡El barco se va a hundir! Sí. ¡Qué malo, tío! ¡Es el Kraken, tío! ¡Es el Kraken! ¡Es el Kraken! No se corta, tío. a la mitad. no me voy a quedar no me voy a quedar que estuviera esta parte a los ojos, ¿eh? a los ojos tía, derecha aquí a la derecha, hostia, hay un montón de granadas aquí, ¿eh? hay un montón de granadas vale, justo antes de que muerda mierda, es la de debajo ahora, ahora hay un montón de granadas muerto a ver, espera a ver, a ver, a ver la boquita, cabrón a ver, a ver la boquita, cabrón a ver, a ver la boquita a ver, a ver la boquita a ver, a ver la boquita si vale me apoyo a ese centroiste ah, desde el principio aquí viene el barco se va a hundir esta es mi edad, ¿eh? no solo no 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 pues falta uno o dos más. nos perdimos. qué pasada. hay que dispararle la boca a la tira de granadas cuando entremos o antes. ahora mismo no deja de tirarle nada. hay que esperar a que coma más, ¿no? vale, yo estoy fuera, ¿eh? me da boca, coño. joder, estás tú dentro y no adentro, claro. qué bonito. en serio? si, si, no puedo entrar. ahora. no, 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 no. bueno. ¿Va a ser que está cerrado? vale, vale, vale. vale, vale. 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 Vigilad los lados ¿Qué parió, tío? ¿Qué va? ¿Atacar a puta punta? Joder, me cago en la madre, que lo parió Me parece que me ha atacado a mí No ha atacado a la punta, sino me ha atacado a mí Parece que ahora hay que esquivarlos Joder, su puta madre Tranquilo, aunque no te tenso Quiero que te ataca a ti este, ¿no? ¡Hijo puta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hijo para él! ¡Hijo para él! ¡Maldita sea cómo lluvia la espalda! ¡Nos perdimos! ¡Allá! ¡Allá! ¡Ahí! Ah, rompe la... ¿Entramos ahora o qué? No, 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 no. ¿Ahora estamos ahí? La siguiente, ¿no? Ahora, cuando hablo. ¿Ahora? Ay, claro, la veniste. Ilumine. ¡No, no, no! ¡Joder! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Vigilad los lados. Aquí no da verdad. Parece que no. No, 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 no. Me ha pillado, hostia. No voy a moverme. Ahora sí, ¿no? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! No, no, no! ¿Otra? O sea, ¿la de la de tres? Sí, la de esa. Cuidado que si nos matan se... Es distinto. Uh, es distinto. Vale, vale. Yo me quedo fuera ahí, yo me quedo comido. Sin querer la Vale, le da Vamos, tío Qué pasada Por culo Uy, qué pasada Este pez Es el más grande que he pescado nunca Salgamos del agua de una puta vez Sí, por favor Taikalisu Personaje Enjambre Prioridades Enjambre, como se llaman en el En el 4 Marcus, antorchas encendidas Creo que nos estamos colando por la puerta de atrás Yo creo que en el ruido que hemos hecho, poca puerta de atrás Poca puerta de atrás Pocas puertas de atrás Vuelve el defecto de las partículas Aquí Tanto movimiento de tropas Bueno, pues le seguiremos hasta donde esté la acción Espera, Marcus El anciano dijo que teníamos que desviarnos de la carretera en la presa Mira Tenemos que cumplir la misión No tenemos ni idea de si María está aquí Y cada... Yo tengo que saberlo No tienes que venir conmigo, ¿de acuerdo? Joder Nos van a matar a los dos Tenemos que llegar a la fortaleza y activar la baliza Eso es todo, Dom Eso es todo por lo que hemos estado luchando Sí, bueno Pues María es todo por lo que yo he estado luchando Es mi mujer, coño Entonces ahora vas a dar la espalda a todo el mundo A los otros Gear con los que hemos luchado A toda la gente que ha muerto Lo siento, Marcus Después de lo que hiciste por tu padre Pensaba que lo entenderías Dios mío Tom Espera Ay, vamos a dar la baza del padre Que cabrón Seguidme Vale Seguidme Llegamos 34 minutos Jack, pues ten invisibles Y nos vas a llamar un poco la atención Bueno, a ver que sí Tom Brumac Marcos Trabajo ahí Trabajo, por favor Coño, ese está invisible, ¿no? En el medio Cojones Invisible, ¿por qué? Yo he visto Subir Es como si se transparentase o algo Esto se mueve, ¿vale? No sé qué va a hacer Cerrar el agua Vale Eso es Combate, ¿no? Pues a ese tipo de cosas me refiero ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Ah, sí! ¡Detengo! Que me traen mal un o dos a mí ¡Uy! ¡Me ha voltado! ¡Qué cabrón! ¡Uy! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Todo despejado Ha faltado poco Salgamos de aquí Buenas, Jenny Tengo 470 de munición Eh, yo tengo 370 Necesito munición Es como ha tirado por si quieres, ¿eh? Sí, me lo cambio por el Por el de las flechas Entendido Cuidado con los infames Vale, cuidado con los infames Espada bien Tengo otro Ha sudado de mi culo, ¿eh? Sí, totalmente ¿Y aquí no hay gente? Aquí hay munición Aquí hay munición Granadas Tengo una Yo tengo 4 Mío 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 ¡Troica! ¡Troica! ¡El error del faro y el infarte! Madre mierda Más de la cabeza Más de la troica Muerto, aquí hay otra ¡Ay, Dios! ¡Déjame que vayas a ti! ¡Esto es mi esposa! ¡Cómete esa mierda y muere! ¡Coño! No me esperaba que me hiciera... Aquí hay arco, ¿eh? No sé si tienes el arco, pero aquí hay arco No, tengo el fogoteador ¿Me he entendido? Aquí hay munición A ver, tengo... Estoy a tope Vale, voy yo Vale, Terminal Locust Vale ¿Y qué haces? No tengo ni idea Le doy ¿A qué pasa? Vale Vale, es de historia Es de historia ¿Puedes acabezar visualmente a María? Dice Johnny que atreve a los monstruos, Víctor ¿Por qué? ¿Pero eso antes? Porque el infame El infame llega por ti Tío, ¿te entiendes algo? Ah, vale Tienen la foto Tienen tu misma foto Es increíble Creo que la he encontrado Tienen justo la misma foto Que tiene esto, es cierto Un 7 Con un palo Quizás sea donde la tienen encerrada No, no, no Quiero ver esa parte No tenemos que movernos Si María es una de esas cosas Tenemos que encontrarla enseguida La verdad es que le había molado mucho que todo esto verlo en un remake Uff, Dios, quiero Habría sido espectacular Pero espectacular Comprobemos este terminal Podría decirnos si ella está aquí Ahora sabré los símbolos, ¿no? Ah, joder Esta no es la zona correcta Hay que encontrar ese símbolo Tranquilo O sea, aquí hay gente viva, ¿eh? Seguidme Solo digo eso Solo digo eso Estamos sudando Muy vasto De gente que está aquí viva Parece que allá arriba hay una patrulla Coño No dispares Dejemos que pase Que tentación de disparar, tío Ya, yo también No tienen ganas de dispararles Una bala en el puto cráneo Malditas larvas Hostia puta Adelante Ya han desaparecido Ya han echado de esponja Otro terminal Otro terminal Echemos un vistazo No, otro símbolo Bueno, así voy a averiguar No voy a averiguar No voy a averiguar Ese no es A ver si hay algún documento De logro Y acá hay un mía Documentos Diario de un prisionero Jonathan Harper Eh, me suena ya este nombre Todavía no puedo creer Haber encontrado algo Para escribir Pero si encuentras esto Deberías ir corriendo Ya mismo Lárgate de aquí mientras puedas Los locos están tomando prisioneros Metiéndolos en extraños daudes Y llenándolos de mierda Ahora mismo me tienen aislado Oigo gente gritando a mi alrededor Al tosarme salen Trocitos marrones De los pulmones Que me hacen vomitar Estoy sentado Sobre mi propio vómito Y escucho a la gente Ser torturada Me gustaría volver A salir del cielo Solamente el cielo Eso es todo Los oigo llegar Sé con Su condenada respiración Ya no me importa Voy a partirle la cara A ese bastardo Seguiré a morir Moriré como un hombre John Harper John Harper Tampoco Enemigos Subid Subid ¿Qué? ¿Que te quieres callar? Seguidme ¿Qué? ¿Ahora? Si no es necesario Con mucho Vamos Joder Auto es imposible De los pepones Mierda Ese no es No, shit, Sherlock Adelante Adelante, ¿qué? Te han visto Has hasta para adelante Y te han visto ¿Por qué has hasta para adelante? ¿No se ha cuento de qué? Aquí quiere apoyarme La paredita No me jodas Y te han visto Supongo que habría un logro De pasar ese sitio Hasta para el sitio Supongo No sé Y no te levantes Eso tiene que Por favor, porfa, el micro Este sí es Eso es Debe de ser en esta zona Empieza a mirar ¿Pues cómo? Tenemos compañía Jack, busca a María Nosotros te cubrimos En las barreras Venga ¿Qué pasa, gente? A la izquierda Vengo a otro Vale, por la izquierda y por detrás Vengo a otro Vengo a otro Vengo a otro Vale, Boomer. O un tío de estos gordos que la hagan mucho. LOL, tienen que hacer para estirar. ¡Una larva menos! ¿Tiene que mate? ¡Nos están flanqueando por la izquierda! Hay un tío, ¿no? No puedo ni ir, ¿no? No hay tiempo para nosotros. Hay un tiempo para nosotros. Jack, ábrela. No puedo creerlo, Marcus. ¡Por fin la hemos encontrado! Hay unos fivers en las hitboxes, a veces. María. María. Cuando te crees, vas a cambiar. Ánimo, a internet ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, cielo! ¡No, no, no! ¿Qué es lo que te han hecho? Lo siento mucho. Lo siento mucho, María. ¡Intenté encontrarte! ¡Dios mío! ¡Lo intenté! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¿María? ¡Joder, soy yo, Dominic! ¡Soy Dominic! Marcos, yo no sé... no sé qué hacer. No sé qué hacer. Tom, ya está. No sé qué hacer. 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 Mucho. ¿Qué pasa de Marte? Ya ves. Espectacular. Qué puto pasada de parte, tío. De las mejores partes de todos los juegos de Gears. Siento lo de María, pero ahora está en un lugar mejor. Tú has hecho todo lo que tenías que hacer. He encontrado un modo de colarnos en Nexus. Pero si quieres que entremos a tiros, no te culpo. Quiero matarlos a todos. Pues... Vamos a parar por aquí. Esta parte es brutal, tío. Esta parte es una pasada.